Amigos de UTSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy tenemos a una de nuestras graduadas de la UCSG. Ella es Megan Wong, licenciada en Música, quien nos va a contar sobre su pasión por la música, además de los proyectos que ella tiene personales. Muchas gracias Megan por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Megan, cuéntame un poquito primero acerca de dónde viene esta pasión por la música, dónde comienza este camino para Megan dentro de las artes musicales. Bueno, la verdad, esto comienza dentro de mi familia. Mi papá y mi mamá son músicos, mi papá es baterista, mi mamá compone. Y bueno, ellos me inculcaron este amor por el arte en general. Entonces, poco a poco, desde pequeña fui aprendiendo algo de música, al principio guitarra, después batería, después a cantar. Entonces, así fue como naciendo el amor por la música. ¿Cuándo tú tenías, cuántos años aprendiste a tocar cada instrumento y cuál de ellos podrías describir como tu favorito, tal vez? Bueno, cuando tenía nueve años aprendí la guitarra, mi mamá me enseñó, pero cuando era más pequeña, inclusive tal vez siete o seis años, mi papá me compró una batería. Sin embargo, la batería la toqué por un tiempo, después ya me quedó muy pequeña, o sea, de tamaño, me habían comprado una chiquita. Entonces, la dejé por un tiempo, aprendí guitarra, y así estuve intercalando. En la adolescencia también aprendí otras cosas en la batería, pero bueno, al final mi instrumento favorito y el que pesó fue la batería, y ahí ya me quedé con la percusión. Te pregunto esto porque también, pues, tiene relación a luego, cuando ya pasa tu adolescencia, sales del colegio y decides estudiar artes musicales. Pues, pues, ¿cómo así? Hay muchas veces muchas trabas cuando uno quiere escoger la carrera universitaria, y tú seguiste tu pasión por la música. Sí, realmente fue una decisión así, que la tuve que pensar mucho. Yo creo que Dios me ayudó también muchísimo a que tome la decisión correcta, que fue la música para mí, porque yo en realidad, en un principio iba a estudiar hotelía y turismo, o estaba entre biología marina. Entonces, porque uno siempre dice, bueno, la música, tal vez no me va a dar dinero, tengo un poco de miedo, ¿cómo voy a despuntar en esta carrera? Pero todas las plazas se cerraban en estas otras carreras que yo tenía como mis opciones, ¿no? Se cerraban las plazas, se cerraban las plazas. Así que yo tuve un año sabático después de haberme graduado del colegio, y ahí en ese tiempo yo pude ver más cosas, hice pasantías en otras carreras, y yo pude darme cuenta que no, que eso no era lo mío. Entonces, bueno, ya finalmente tomé mi decisión, y yo le dije a mis padres, ¿sabes qué? No voy a estudiar ni hotelería y turismo, ni biología marina, que eran mis dos opciones. Voy a estudiar música, y los dos se quedaron como que ¡buah! Pero bueno, aquí estamos. Ha de haber sido bastante bonito también para tus papás, que eran músicos, que tú escogieras también la música como parte de tu vida. Sí, sí, totalmente. Al principio para mi papá especialmente fue un shock, porque mi papá se ha dedicado a la música toda su vida, entonces él sabe que en este país pues es un poco duro, ¿no? Abrirse camino, especialmente en la música y en las artes. Entonces él sí se asustó un poco por mí, me dijo, mea, ¿estás segura? Piénsalo dos veces, te podemos esperar hasta que decidas otra cosa. Pero le dije, no, 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 papá, mi decisión es final, así que yo voy a estudiar música. Y casualmente pues en la Católica había la carrera, así que bueno, ingresé. Cuando empiezas a estudiar la carrera de música, tal vez tenías alguna visión de lo que querías hacer y terminaste con otra, o fuiste con alguna perspectiva y decías, bueno, voy a estudiar música porque quiero dedicarme a la música, y te diste cuenta de que tal vez las artes musicales tenían un sinnúmero de cosas en las que te podías dedicar. Sí, o sea, definitivamente. Yo cuando entré a la carrera, pues uno entra con la visión de, wow, voy a tocar en los escenarios, voy a hacer giras y todo eso, eso era mi gran sueño, ¿verdad? Pero con el tiempo dentro de la carrera ves que hay más opciones, que no solamente puedes ser músico de escenario, no performer, sino también puedes ser arreglista, puedes musicalizar películas, puedes dedicarte a componer, son muchas las opciones que ya se te abren dentro del abanico de la carrera, ¿no? Y eso es algo que uno descubre al pasar los años. Entonces, sí, de hecho yo cuando ingresé a la carrera de música, yo entré en guitarra, mi instrumento principal era la guitarra, pero después del primer semestre, yo decidí cambiarme a batería, y bueno, por suerte esta opción estuvo abierta para mí, mis profes me cambiaron de instrumento, y bueno, yo ya terminé la carrera en lo que es batería. Pero sí, uno se va dando cuenta de muchas cosas a lo largo de la carrera en sí, es un viaje donde uno conoce bastante. Sin duda que sí, con esta información les damos una pequeña pausa, pero al regresar no se despegue de la señal de su canal universitario, porque Megan nos va a contar sobre su nuevo sencillo, cómo es este proceso de crearlo, además de cuándo se estrena, y para que ustedes también estén atentos. Así que no se despegue de la señal de su canal universitario, que ya regresamos. Gracias por ver el video. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en su informativo Agenda Universitaria, comenzando acá, conversando con Megan, y nos está contando acerca de su vida y su pasión por la música, y en esta ocasión también me gustaría conocer cuáles son estos proyectos personales que tiene Megan, y esta emoción tan grande de que ya se viene su primer sencillo. Sí, de hecho, estoy súper emocionada, porque es la primera vez que me lanzo así a publicar un tema que yo escribí hace algún tiempo atrás. Por lo general, yo siempre he estado en proyectos con otras personas, con otros músicos muy talentosos, y hemos lanzado música, ¿verdad? En las redes, en Spotify, en YouTube, pero es la primera vez que me estoy atreviendo a lanzar algo propio. Entonces, bueno, para mí es muy emocionante, y bueno, ya que lo mencionan, sí, voy a lanzar mi primer sencillo ahora el 15 de marzo. Y nada, pues, estén atentos en las redes sociales, están invitadísimos a que me sigan, y bueno, muy pronto tendremos un nuevo tema en Spotify. ¿Cómo se llama el sencillo? ¿Más o menos de qué trata la letra? ¿Los cuentas que tú le escribiste? Así que también es importante conocer esto. Sí, el tema se llama Una flor. Lo escribí hace, será unos tres años atrás. No, más. Más, unos cuatro años atrás. El tema es, tiene una letra muy inspiradora. El hecho de que yo lo escribí con la intención de dar esa intención de ver la luz al final del túnel, ¿no? Cuando uno está atravesando un momento duro, lo primero que piensa por lo general es en cosas negativas, ¿no? Pero este tema yo me quise centrar en demostrar que siempre uno le puede ver la parte buena a la vida o a las cosas que uno está atravesando, y que, por ejemplo, el famoso dicho, ¿no? Después de la tormenta viene el arco iris, y bueno, este tipo de cosas que la verdad a mí me llenan de mucha esperanza, y sobre todo en la situación en la que estamos ahora todos, ¿no? Todos la conocemos muy bien. Me pareció muy lindo sacar este tema por la letra, precisamente porque llena a uno de, como de ese respiro, de esa esperanza, que tiene todo lo malo, al final tiene algo de bueno. O sea, algo de aprendizaje. Entonces, eso, eso básicamente trata el tema Una flor. Me tomé el atrevimiento de revisar tus redes sociales, y en la última publicación ponías que estabas emocionada por lanzar esta canción que la habías grabado junto con tu papá. ¿Cuál fue el papel, el rol que jugó tu papá en el proceso de la creación de la canción? Sí, el rol de mi papá, y qué bueno que lo mencionas, el rol de mi papá fue importantísimo, fue fundamental, porque yo tenía esta canción encerrada en un cuaderno y hasta ahí se quedó. De vez en cuando yo la tocaba en festivales y todo, pero era como que ya de ahí no pasaba. Entonces, yo la quise sacar a la luz, empecé a grabar un demo, pero yo dije, bueno, esta canción le hace falta algo, necesito a alguien que me ayude con unos arreglos que te llenen, que la transformen. Entonces, yo sé que mi papá es buenísimo en eso. Mi papá, aparte de ser baterista, él es un músico increíble. Entonces, yo le dije, papi, ayúdame a hacerle arreglos a mi canción, te invito a mi estudio. Y bueno, ahí traíamos el piano, lo hicimos así, algo súper familiar. Y yo le digo, métele tu creatividad a mi tema. Entonces, él no lo dudó dos veces, pactamos un día, él vino. De hecho, estuvimos haciendo sesiones durante algunas semanas, en donde él aportaba las ideas. Por ejemplo, aportó unos arreglos de cuerdas, aportó el ritmo, la línea de bajo, por dónde iba a ir. Entonces, me iba llenando de ideas. Y la verdad es que la canción ahora es otra de donde empezó, pues ahora está súper más llena y más viva. Entonces, eso es el gran aporte que la verdad ha hecho mi papá y siempre le estaría agradecida. Parece que qué bonito también que las cosas se queden entre familia y que tú lo hayas invitado a participar de ese proyecto que te llena tanto. Más aún, cuando uno lo hace en familia, creo que es la alegría más grande que uno le puede dar a los papás. Seguir sus pasos y ahora invitarlos a que sean parte de nuestros logros. Sí, la verdad es que es algo muy gratificante porque es algo que compartimos. O sea, la música es algo que tenemos en común y donde podemos crear memorias, crear momentos. Entonces, pues nada, fue la mejor oportunidad para hacer algo juntos, ¿no? Háblame un poco acerca de Una Flor. ¿Qué representa esta canción dentro de la carrera de Megan Wong? Bueno, pues esta canción representa, como decir, mi salida al mundo sola. Como te mencionaba antes, siempre yo he estado apuntando a realizar proyectos en conjunto, ¿verdad? Yo he trabajado con muchos músicos, inclusive de la carrera mismo, de la católica. Estuve junto a los tripulantes en Submarino Amarillo, que son mis amigos del alma. Ellos son una banda de rock que ahora ellos continúan juntos. Ellos, la banda sigue, pero yo me salí de la banda ya hace unos años atrás. Después estuve en mi proyecto de Iguana Brava, que en cambio era una propuesta súper diferente, pero también siempre en conjunto, siempre en banda, como que siempre en grupito, ¿verdad? Estos han sido mis proyectos. Pero ahora, con este tiempo de pandemia que también como que ha sido mucho más difícil esto de reunirse, ensayar, esto de sacar cosas con otras personas, sí ha sido más complicado con esto de la pandemia. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que seguir haciendo música y nada, me voy a lanzar a sacar mis canciones de mi cuaderno, a sacarles el polvo. Así que una flor para mí representa pues ese primer paso que estoy dando como compositora. Al momento de escribir una canción, ¿cómo es el proceso de los músicos para poder inspirarse? Me imagino que debe ser un proceso bastante personal para cada uno, pero ¿cómo es ese proceso para ti? El de escribir una canción, el de componer una canción e ir viendo cada detalle de lo que va haciendo como tu bebé. Sí, exactamente. Es como un bebé, algo que uno lo va moldeando desde pequeño. Yo sé que muchos compositores tienen, como tú dices, tienen sus propios procesos y sus propias experiencias, pero bueno, en mi caso, cuando yo creo una canción es por una idea que tengo en la mente que ya me viene dando vueltas mucho, mucho, mucho o algo que yo quiera decir. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que cuando me guardo las cosas por mucho tiempo me hace daño, en serio, me empiezo como a anular, me empiezo a poner mal literalmente. Entonces, son cosas que yo necesito hablar, necesito decir, y bueno, la música a veces me ayuda a canalizar todo eso. Entonces, por ejemplo, en el proceso de composición, no solamente de este tema, sino de algunos temas que tengo, pues ha sido básicamente una idea, un sentimiento, una persona, una experiencia que la he tenido en mi cabeza como algo que me ha marcado. Entonces, yo digo, bueno, qué palabras puedo encontrar, qué acordes puedo encontrar para expresar esto, para moldearlo, darle forma y hacer que ese mensaje llegue a otro por medio de la música, que es algo súper lindo. Entonces, ese básicamente es mi proceso de composición. Y bueno, después yo escribo, empiezo a sacar los acordes, escribo la letra, lo que más me demora es encontrar, escribir de manera poética lo que pienso, porque bueno, muchos dicen, el español no es un idioma que facilita la composición musical porque dicen que el inglés es más musical, que el español es un poco más complicado de amarrar en ese sentido. Pero bueno, es algo que personalmente yo no creo. El español también suena hermoso dentro de las composiciones. Y sí, así voy, voy imaginando maneras poéticas de decir lo que pienso y lo que siento y nada, pues, encontrarle una melodía, una melodía que también vaya acorde a lo que tengo en la cabeza. Y así, voy enredando, enredando, enredando hasta llegar a la canción final. Producto final y ya poder mostrárselo a tu público ya este 15 de marzo. Así que con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero no se despede que ya regresamos en Agenda Universitaria. y ya estáis en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en el último bloque de su informativo Agenda Universitaria. Megan, nos comentabas acerca de este proyecto tan importante que se viene para ti. también nos gustaría conocer entonces en base a tu experiencia, en base a tu experiencia en las artes musicales, ¿cómo inspirar a los chicos que tal vez sienten la misma pasión que tú, que los mueve la música y aún no se deciden si hacer de eso en su vida, de estudiar la carrera de artes musicales? ¿Cómo inspirar a estos chicos a que tomen la decisión? Pues yo les diría que primero que escuchen muy bien a su corazón, yo sé que suena muy trillada esta frase, pero que escuchen muy bien a sus pensamientos, a su corazón, en lo que ellos realmente sienten porque una carrera es algo que los va a acompañar por el resto de su vida. Hay muchas personas que se van por otros caminos pensando que eso les va a convenir económicamente, etcétera, pero a la final terminan yendo hacia las artes, hacia lo que a ellos les llama realmente la atención, a los que los hace sentir vivos, entonces si eso para ustedes es la música, pues no duden, métanse a la carrera y tómensela en serio sobre todo, es algo que yo siempre les recomiendo no solamente a mis amigos, sino también a mis estudiantes de música, o sea, la música es algo que hay que tomársela en serio, ya es muy hermoso, es una pasión muy linda, esto que uno siente por el arte, pero también va de la mano de la disciplina, entonces, bueno, yo les recomiendo que si la música es lo suyo, pues que sigan este camino, pero que lo lleven con la responsabilidad que esto conlleva. He escuchado por ahí que eres docente de artes musicales, cuéntame un poquito acerca de esta etapa, acerca de la experiencia, cómo es la docencia de la música. Sí, pues la docencia es este, es todo un mundo maravilloso y un mundo muy diferente al que uno experimenta cuando está en un escenario, en la docencia tú tienes que eso que sabes, saberlo transmitir a otra persona, sea el nivel en el que esta persona esté, principiante, medio, un poco avanzado, entonces en la docencia pues he aprendido muchísimas cosas y ha sido un camino largo la verdad, donde empecé enseñándole a niños la guitarra, después empecé también con la batería a enseñarle a jóvenes, a adultos, también estuve por un tiempo dando dando clases de de armonía uno en una academia, así también para personas de mi edad por ejemplo, entonces dentro de este recorrido en la pedagogía musical he podido ver en cada edad que siempre hay una manera de llegar a todos que es diferente dentro de la pedagogía y todas las personas son distintas, entonces por ejemplo las cosas que te funcionaron con un niño tal vez con el otro no te van a funcionar, entonces es un poquito ir agarrando de esto y del otro y qué cosas le llaman la atención y qué cosas puedo hacer para que este niño pueda encontrarle amor a la música y bueno ir así un poco escalando peldaño a peldaño pero hasta el día de hoy sigo aprendiendo la verdad la pedagogía es un camino yo creo que que nunca termina un camino largo y también como tú dices algo que es de actualizarse todos los días e ir estudiando a cada niño porque si ya de por sí trabajar con niños es algo bastante complejo ahora imagínate transmitirles toda esa pasión que tú sientes a ellos pero es un bonito trabajo la docencia cuéntame también un poco acerca de los proyectos que tienes a futuro no sé si este año 2021 se viene recargado con algo para la carrera si por supuesto aparte del lanzamiento de mi sencillo que va a ser ahora en marzo pues estoy actualmente representando a una marca de 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 baquetas de productos para bateristas entonces para mí es una emoción tan grande de ahora en adelante empezar a subir más contenido a mis redes sociales con respecto a la batería a mí me encanta subir drum covers voy a empezar a subir tips pequeñas lecciones de cosas que me han servido para mí en la batería y en la percusión también estoy cognativo entonces por ejemplo me gusta mucho subir cosas tocando canciones tocando el cajón o diferentes ritmos etcétera pero bueno en general en eso me voy a centrar ahora en en explorar un poco más dentro de de mi carrera como como solista ya sea como compositora o instrumentista pues ir explorando todo eso en este caso tú vas a utilizar las redes sociales como tu herramienta ¿cuáles son estas herramientas también que pues tú crees que deberían utilizar los músicos para impulsar su carrera para hacerse conocidos hemos visto muchos de ellos en covers en sus canciones a plataformas como Spotify o YouTube ¿cuáles son estas herramientas que sirven bastante para los músicos? Sí pues estas herramientas principalmente las redes sociales como tú lo mencionas las redes sociales son son muy importantes en la actualidad porque difunden mucho lo que tú haces muchas personas a las cuales les gusta tu contenido te empiezan a seguir te empiezan a apoyar entonces bueno personalmente me han servido el Instagram el YouTube el Facebook que son como las redes sociales que yo más utilizo ¿no? pero sí o sea les recomiendo a todos los chicos que estén interesados en difundir su arte que saquen partido ¿no? de las redes sociales del lado positivo obviamente que es difundiendo lo que uno hace llegando a más personas y nada pues que suban música los invito a que suban su música que estén en YouTube me encanta ver todos estos videos de YouTube escuchar música en YouTube y se descubren muchas cosas nuevas todos los días así que así que nada es lo mejor que pueden hacer actualmente muchos chicos también dicen bueno no es que me va a ver bueno tal vez mi canción no es tan buena tal vez la música que yo hago no es tan buena ¿por qué la subiría a una red social? y pues qué decirles también para animarlos a que lo hagan muchas veces tienen proyectos en la universidad que son muy buenos y ellos mismos dicen no qué vergüenza estar subiendo que me vean mis compañeros que me escuchen mis compañeros sobre todo ¿qué les puedes decir acerca de eso también? tú que fuiste estudiante de la UCSG sí pues les puedo decir que yo también estuve en ese mismo puesto que estuve en esos zapatos también cuando uno está cursando la carrera uno se muere de vergüenza porque dentro de la licenciatura uno yo sentí como la presión de tener mucha competencia y que todos mis amigos eran muy talentosos y a uno siempre le da vergüenza subir sus cosas porque tienes miedo a la crítica a que vean a que digan uy cantas feo qué es eso componer horrible etcétera entonces uno tiene miedo a la crítica pero son cosas que uno tiene que ir soltando porque si no no vas a poder subir nada nunca y a la final la música se trata de eso de exponer todo esto que tú tienes si no lo sacas nunca al mundo pues se quedarán tus composiciones siempre dentro de tu cuarto dentro de tu guitarra y bueno creo que a la final ese no es el fin el fin es que te escuchen que te conozcan entonces bueno a esas personas les recomendaría que se sacudan un poquito y que que piensen que siempre hay alguien allá afuera que les va a gustar lo que hacen a pesar de las críticas que puedan recibir pues que que tapen un poco eso que no lo vean y que sigan haciendo lo que les gusta que a la final es lo que les hace feliz desde acá desde tu alma mater de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil alguna experiencia que tengas guardada sobre algún proyecto que te enviaron a hacer alguna experiencia con tus compañeros tal vez que nos puedas contar a ver acá en la carrera uff tuve bastantes experiencias lindas a ver qué será una experiencia bueno la primera vez que me subí a una jam session esa es una experiencia que siempre voy a recordar con mis compañeros de la Católica todos los miércoles hacíamos noches de jazz en viva nicotina y la primera vez que me subí a ese escenario estaba temblando pero en serio no podía ni sostener las baquetas estaba así literal entonces esa es una de las experiencias cuando me presenté con el ensamble con mis compañeros con canciones que entre todos habíamos ensayado por tanto tiempo pues también son recuerdos muy lindos que me llevo porque es de esa energía en el escenario que muy pocas cosas te pueden dar ese tipo de adrenalina y es chévere entonces yo la verdad esos son los recuerdos que me llevo con más cariño los recuerdos de estar en el escenario con amigos haciendo música haciendo lo que nos gusta tú como graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recomendarías entonces estudiar la carrera de Artes Musicales sí totalmente totalmente yo la recomendaría tienen excelentes profesores y los profesores son algo que base dentro de una carrera los profesores pueden inspirarte como también pueden echarte abajo todas las ganas de estudiar una carrera entonces en mi caso fue el lado bueno profesores siempre fueron mi inspiración y yo los respeto muchísimo son unos artistas gigantes entonces bueno sí les recomendaría al 100% que entren a la carrera en la Católica es espectacular la verdad van a tener una linda experiencia y antes de finalizar la entrevista Megan por favor haznos la invitación a que te puedan seguir en tus redes sociales para estar pendiente ya del estreno de tu sencillo recuérdanos la fecha y también donde lo pueden escuchar sí por supuesto invito a todos a que me sigan a mis redes sociales yo estoy en Instagram como Megan Wong Drums también estoy con el mismo nombre en Facebook y me pueden buscar como Megan Wong en YouTube por lo general siempre estoy subiendo contenido nuevo entonces los invito a que me sigan y así también pueden estar pendientes del lanzamiento del sencillo que será el 15 de marzo y va a estar en todas las plataformas digitales en Spotify en Deezer en todo muy bien entonces vamos a estar súper pendientes al lanzamiento del sencillo muchísimas gracias Megan por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria gracias a ustedes por la invitación un gustazo hablar contigo amigos de UCSG Televisión con esto nos despedimos hasta la próxima ocasión mi nombre es Paula Kuhn quédese en la sintonía de su canal Universitario de su canal